American Horror Story, a veces abreviada como AHS, es una serie de televisión estadounidense creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk para la cadena de cable FX. Es una de las series de televisión que más aprecio y una a la que le ha agarrado cierto cariño. La ambientación, las historias, los personajes, su música, el formato de antología son algunos de los elementos que más me gustan de la saga. Cada temporada se concibe como una miniserie autónoma, siguiendo un conjunto diferente de personajes y escenarios, y un argumento con su propio principio, medio y final. Algunos elementos de la trama de cada temporada están vagamente inspirados en hechos reales, y se toman algunas libertades creativas con algunos otros, y eso está super cool. Aunque la recepción de las distintas temporadas ha variado, American Horror Story ha sido en gran medida bien recibida por los críticos de televisión, y es una de esas series que tiene a los fans divididos. No es sorpresa que al hablar de American Horror Story, cada quien tenga sus preferencias respecto a las temporadas, pero al final eso habla muy bien de la serie, pues significa que tiene algo para ofrecer a todos los que la vean. Es por ello que hoy voy a realizar una retrospectiva a la serie, abarcando desde la primera hasta la novena temporada, realizando una pequeña reseña y análisis de cada temporada de la serie, hablando de las cosas que me parecieron bien y de las cosas que encontré mal, porque a pesar de ser una gran serie, tiene algunos detalles que... Bueno... Ya lo iremos viendo. Espero pueda quedar claro que esta es una retrospectiva personal de la serie. Cada temporada tiene lo suyo, y por distintas razones a algunos les gustará más una temporada que otra, y no podría enfatizarlo más, me encanta que sea así. Por ello vamos a ir hablando de las temporadas en orden de salida, y al final les daré una calificación basándome en la historia, los personajes, los mejores momentos, los peores momentos y las ideas que me parecieron geniales, pero cuya ejecución no fue la mejor. Sobra decir que habrá spoilers, aunque procuraré no decir los más importantes. Murder House es la primer temporada de American Horror Story, y fue estrenada el 5 de octubre del 2011 y producida por 20th Century Fox Television, y los productores ejecutivos fueron Dante Di Loreto y los creadores de la serie, Ryan Murphy y Brad Falchuk. La historia se centra en la familia Harmon, que son tres, Ben el padre, que es un psicólogo, Vivian la madre, ama de casa, y Violet, la hija adolescente rebelde. Esta familia después de varios problemas en su anterior hogar se mudan a Los Ángeles, para tener un nuevo comienzo, encuentran una muy buena casa en oferta y deciden irse a vivir ahí. El tema de esta temporada gira en torno a las historias de las casas embrujadas, se tratan temas como la infidelidad, la depresión, el acoso, pero sobre todo el horror psicológico. Y durante la temporada podremos ver varios elementos del género ahí. Al instalarse en la nueva casa, la familia Harmon es constantemente visitada por sus nuevos vecinos, quienes se muestran muy insistentes en estar en los alrededores de la casa. Constance, la vecina, es la típica señora chismosa que viene a hacer compañía, incluso cuando no se lo piden. Y su hija Abby, es una niña con algún tipo de discapacidad, que al parecer tiene una conexión especial con la casa, lo que resulta en que constantemente se le vea metiéndose sin permiso a la residencia, y sirve de excusa para que su madre se meta con ella. Ben decide abrir un consultorio en su nuevo hogar para atender pacientes y ganar más dinero, pero de pronto llega uno en particular, un adolescente posiblemente psicótico, llamado Tate Langton. Quien se interesa por Violet, ya saben, amor adolescente. A medida que la familia se instala en el hogar, comienzan a ocurrir sucesos extraños, cada vez con mayor regularidad. Pronto se revela que ha habido más de 20 muertes violentas en el hogar a lo largo de su historia, mismas que irán siendo reveladas conforme avanza la trama. Finalmente, la casa se le ha llegado a conocer como The Murder House, o la casa asesina. Esta familia tiene que luchar con sus propios problemas personales, pues la razón por la que se mudaron fue porque cacharon al Ben siendo infiel, algo de lo que la familia no se ha recuperado. Aunado a esto, tendrán que lidiar con los fantasmas que habitan en el hogar, y que a diferencia de las creencias populares de fantasmas, estos se pueden materializar e interactuar con normalidad con los vivos, algo que verán que es muy típico de esta serie. Mientras explora el ático, Vivian descubre un traje de látex, mismo que pretende usar con Ben para, bueno, ya saben, hacer la reconciliación. Vivian resulta embarazada de gemelos, no obstante, el giro se da porque son gemelos de diferentes padres. Para esto, las tensiones en el hogar aumentan, y se nos revela que Tate usó el traje de látex, y el motivo de Tate para tener sexo con Vivian, era concebir un bebé para Nora, una fantasma de la casa que perdió su propio hijo. Para esto, los fantasmas de la casa muestran un particular interés en el bebé de Vivian, ya que resulta que Tate es otro fantasma. Por lo tanto, se muestran interesados en el resultado de un bebé híbrido entre una mujer viva y un fantasma. Para esto, Tate, a diferencia de los otros fantasmas, él sí puede salir de la casa, pues no recuerda haber muerto. Sí, un pequeño plot hole. Violet descubre que Tate es un tiroteador escolar que mató a varios de sus compañeros de clase, y que también dejó paralítico a un maestro. Esta realización le rompe su corazón a Violet y reactiva la depresión que tenía, por lo que en un acto de desesperación, tiene una sobredosis y muere debajo de la casa. Su fantasma es traído de vuelta y hasta cierto punto logra engañar a sus padres, haciéndoles creer que todo está bien. El tiempo pasa y Vivian debe dar a luz, pero en el camino al hospital, Ben se dan cuenta de que Violet no puede salir de la casa. Vivian entra en parto. Constance le dice a Ben que den a luz en la casa. Ahí mismo los fantasmas del Dr. Charles y sus enfermeras les ayudan a dar a luz en una escena bastante tétrica. Es un parto complicado y uno de los gemelos nace muerto. El otro nace bien, pero le ha causado una hemorragia fuerte a Vivian, lo que termina matándola. Ben, totalmente desconsolado, piensa en quitarse la vida para estar con su familia, pero los fantasmas de su esposa e hija lo convencen de vivir. Finalmente, resuelto a vivir, va por el gemelo aún con vida, pero uno de los fantasmas agresivos termina matando a Ben, por lo que Constance toma el gemelo y lo cría como su hijo. En el epílogo de la temporada podemos ver a Constance regresando a su casa solo para encontrar al pequeño Michael Langdon, nombre que ella misma le puso, lleno de la sangre de su niñera, que se presume que la mató. Este niño será de importancia más adelante en la serie. Para empezar, me gustaría decir que me gusta la dinámica que hay en la familia Harmon. Realmente es una familia hecha pedazos. Ben y Vivian se encuentran en un estado constante de peleas y reconciliaciones. Violet ha desarrollado una apatía a lo que sucede con su familia y en parte esto le genera depresión. Tate, como un personaje, viene a hacer un escape para la rebeldía de Violet en un inicio y después funciona como un plot twist de la trama. Se presenta como alguien incomprendido y buleado por el mundo y hasta cierto punto lo es, pero una vez que se descubre su pasado, simplemente no se le puede olvidar ni perdonar. Constance resulta no solo ser una vecina chismosa, sino alguien que previamente ha vivido en la casa, por lo que comprende plenamente cómo funciona la casa y los fantasmas que en ella habitan. Hayden es la ex amante de Ben y sirve como un elemento de caos para la trama, pues le causa problemas a la familia Harmon y en especial a Ben antes y después de su muerte. Moira era una sirvienta de Constance y su esposo cuando ella estaba viva y su fantasma continúa sirviendo a los ocupantes actuales de la casa. Se ha demostrado que Moira parece una mujer mayor y matrona para las mujeres y una mujer joven y atractiva para los hombres. Ella tuvo una aventura con el esposo de Constance, Hugo. Constance atrapó a Hugo violando a Moira y la mató disparándole en el ojo. Constance entonces enterró el cuerpo de Moira en el patio trasero de la casa y de todos los fantasmas de la casa, Moira es la única que se preocupa genuinamente por el bienestar de Vivian y le habla con frecuencia para consolarla. Ella junto con los Harmons son parte de los fantasmas cool de la casa, por así decirlo. Esta temporada tiene grandes momentos, por ejemplo, cuando contratan a una medium para hablar con los espíritus de la casa, misma que es interpretada por Sarah Paulson, una de las actrices favoritas de los productores como verán más adelante. El parto de Vivian asistido por fantasmas, la subtrama de Hayden y el conflicto que se genera con Ben terminando en el asesinato de ella son algunos de los momentos que más me gustaron de la temporada. En cuanto a los detalles que pude notar aquí se nos presentan varias inconsistencias, por un lado se nos explica que Tate podía salir de la casa porque él no sabía que había muerto, pero cuando Violet muere y no recuerda su muerte, ella descubre su trágico destino por no poder salir de la casa justamente. Por otro lado, y esto es algo que se aplica a toda la serie en general, los fantasmas para estar muertos no están nada limitados, de hecho ellos tienen demasiado poder, pudiendo materializarse en cualquier momento y siendo indistinguibles de los vivos, por lo que las muertes que ocurren en esta temporada y la serie en general se sienten muy vacías, pues los personajes regresan como si nada. En general me parecía una excelente temporada para iniciar la serie, la historia podría tener algunos arreglos por aquí y por allá, como por ejemplo no tener tantos personajes secundarios, pero fuera de eso es una buena recomendación para iniciarse en este culto no culto. Le doy a Murder House un 9 de 10, pues considero que es una excelente temporada para iniciar a ver esta serie. Seguido del gran éxito de la primera temporada de American Horror Story, se renovaron los derechos para realizar una segunda temporada, esta estaría ambientada en los años 60 y contaría la historia de un hospital psiquiátrico administrado por monjas. Asylum es la segunda temporada de la serie de televisión de FX, American Horror Story y fue creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk. La temporada se estrenaría el 17 de octubre del año 2012 y finalizaría el 23 de enero del año 2013. La premisa de la temporada marcó una salida del argumento de la primera temporada, con personajes nuevos y una nueva locación, marcando así American Horror Story como una serie entológica. La temporada está ambientada en 1964 en la falsa institución mental Prior Cliff Manor y cuenta la historia del personal y de los pacientes a su interior, intercalando eventos entre el pasado y el presente. Comenzamos la temporada viendo una pareja de recién casados que deciden realizar exploración urbana en los restos abandonados de un hospital psiquiátrico, solo para ser perseguidos y asesinados por un asesino en serie. De ahí hacemos un flashback para contar, ahora sí, la historia que importa. A diferencia de la primera temporada, esta temporada se enfocará en varias historias a la vez, por lo que trataremos de abarcar cada una de una manera extensa. Cabe mencionar que estas historias interconectan y se presentan en diferentes subtramas de la temporada, algo que me pareció un error en esta temporada, pero ya hablaremos de ello. Se nos presenta la protagonista de la historia, la periodista Lana Winters, quien llega a Prior Cliff con la intención de hacer un reportaje de investigación sobre lo que en verdad ocurre en ese lugar. Sin embargo, sus investigaciones incomodan a los administradores del lugar. Para esto es importante aclarar que Lana Winters es lesbiana, por lo que en el clásico giro del manicomio, ella es internada en el mismo lugar que trató de investigar, solo por ser homosexual. Cabe mencionar que American Horror Story, por momentos, puede llegar a ser una serie muy complaciente de la audiencia woke o progre, como gusten llamarle, por lo que en ocasiones tomarán pretextos muy simples para hacer comentarios sociales en sus tramas. Esto será algo que veremos más adelante, pero que es bueno tener presente. Por otro lado, se nos presenta la historia de Keith Walker, quien en una noche de verano de 1964, experimenta un encuentro cercano con alienígenas que resulta en la muerte de su esposa, por lo que después es procesado y hallado culpable de ese asesinato, y por la forma en que ocurrió el mismo, se le acusa de ser un asesino en serie de esa época, llamado Bloody Face. Finalmente es hallado demente por todo lo que mencionó respecto a su encuentro con los extraterrestres. Esta será una subtrama que la verdad viene un poco sobrando en la temporada, pero que de vez en cuando nos dará algunos momentos buenos. Por último, se nos presenta la hermana Jude, la monja que dirige el lugar. Ella se nos presenta como una monja sumamente estricta, pero en el fondo tiene grandes conflictos, y estos tienen que ver con su vida pasada como cantante en un bar de mala muerte, con una vida de excesos que concluyó con ella atropellando a una niña mientras conducía ebria en 1949, y donde básicamente se salió con la suya. Es recogida por unas monjas al día siguiente y cambia su vida convirtiéndose en la mano derecha del monseñor Timothy Howard, el director de la institución. En su historia podemos conocer un poco sobre cómo es la dinámica del hospital. Por el lado de Elana Winters, ella es tratada por el Dr. Fredson, quien parece tener algo de adecencia y ve el padecimiento que tiene Elana, por lo que hablando con ella se da cuenta de que ella no pertenece a ese lugar, por lo que idea un plan junto con ella para llevársela de ahí. No obstante, las interacciones con Keith Walker y Grace frustran sus planes, por lo que ella se ve sometida a distintas terapias de conversión. Mientras tanto en el manicomio se sospecha de un demonio que ha estado exorcizando a una joven. La hermana Mary Eunice, siendo la monja con un corazón más puro, cae víctima de este ser maligno, por lo que deja de ser una monja buena y se corrompe su espíritu, alterando el orden en el manicomio, atormentando a la hermana Jude con su pasado y molestando al Dr. Arden, un científico alemán que está profundamente enamorado de la hermana Mary. Keith Walker, mientras tanto, es convencido por el Dr. Fredson a que acepte los asesinatos, de lo contrario lo mandarán a la silla eléctrica, por lo que seguido se encuentra ideando planes para escapar. En el capítulo 4 se nos presenta una mujer que llega al asilo afirmando ser la mismísima Anna Frank y reconoce al Dr. Arden como un nazi, en este caso Hans Gruber, uno de los científicos más cercanos a Hitler, por lo que la hermana Jude aprovecha esta situación para declararle una especie de guerra al Dr. Arden ya que sus liderazgos dentro de la institución resultan contradictorios y chocan a cada rato. La hermana Jude contrata a un famoso cazador de nazis, el señor Woodman, para investigar el pasado del Dr. Arden. No obstante, esto no sale bien y el investigador resulta asesinado por el Dr. quien, viendo lo que sucedía con ayuda de la corrupta Mary Eunice, forma una unión con el monseñor para traicionar a la hermana Jude. Por su parte, Lana Winters logra escapar con el Dr. Fredson solo para descubrir que él es el verdadero asesino en serie llamado Bloody Face. Seguido de esto, la secuestra y la tortura un par de días, que habla a aclarar que en este tiempo también abusa de ella, por lo que Lana después de encontrar una falla en el mecanismo que la tiene sujeta, logra escaparse para regresar al manicomio donde el Dr. Fredson intensifica la terapia de Lana, pero en secreto va admitiendo sus crímenes y Lana con la ayuda de Kid Walker logran sacar una confesión del Dr. pero para esto ella descubre que está embarazada de aquel sujeto, por lo que usa su embarazo como una carta en contra del Dr. ya que es el típico sujeto con complejo de Dios, así que quiere que su hijo nazca a toda costa, por lo que después de conseguir lo que quiere, Lana realiza un intento de aborto que sale mal. Mientras tanto, la salud mental de la hermana Jude comienza a deteriorarse, por lo que después de su lucha contra el Dr. Arden, ella busca su redención, yendo a visitar a los padres de la niña que atropelló, confesándolo todo, por lo que después de hacerlo, sintió una enorme culpa aún. Ella se convence de que no es apta para el cargo y es admitida como una paciente más en el Briarcliff, pero en un último acto de redención habla con la hermana mayor, la líder de las monjas por así decirlo, y le cuenta todo sobre Lana, sobre su injusto encarcelamiento, otorgándole así su libertad, misma que ella usa para escapar y matar al Dr. Cretzon en su propia casa, exponiéndolo como Bloody Face. Por último, la historia de Kid Walker nos cuenta sobre cómo después de su fallido intento de escape con Grace, un romance aflorece entre ellos dos, por lo que tienen relaciones. Después en un último intento de escape, ambos son atacados por un monstruo que vive en el bosque. Para esto son interceptados por Frank, un guardia de seguridad, que durante el altercado terminan disparándole a Grace. Volviendo al manicomio, el cuerpo de Grace es diseccionado por el Dr. Arden, quien presencia la actividad extraterrestre que Kid vio, y ve cómo se llevan el cuerpo sin vida de Grace, solo para tiempo después regresarla con un embarazo muy adelantado para su tiempo de gestación, y esto intriga de sobremanera al Dr. Arden, quien busca convencer a Kid para que se quite la vida con el fin de que los extraterrestres regresen por él, y así pueda hablar con ellos. Finalmente el Dr. Arden pone fin a sus experimentos. Mary Eunice se descontrola, teniendo una actitud rebelde y le rompe el corazón al Dr. Arden. Se muestra que ella tiene poderes sobrenaturales, por lo que enterándose de esta situación, el Monseñor Howard logra que la hermana Mary Eunice se libera del demonio, distrayéndola y empujándola desde el tercer piso matándola al instante. El Dr. Arden no puede vivir con la culpa de sus actos y la muerte de Mary, su amada, lo deprime de sobremanera, por lo que se suicida incinerándose junto al cuerpo de Mary. Hay un lapso de tiempo y se nos muestra los destinos de nuestros personajes. Lana Winters publica un libro sobre su experiencia con el asesino serial, el cual se vuelve un bestseller. Da luz a un bebé, el cual resulta ser el asesino serial de la línea principal que se nos mostró en el primer capítulo. Dicho bebé es dado en adopción. Usando su éxito y su fama, vuelve a realizar un reportaje sobre el manicomio en el cual expone la verdad del mismo, causando que éste se ha cerrado permanentemente. El Monseñor, ahora siendo un cardenal de la iglesia, se suicida al darse a conocer todos los hechos malignos que ocurrieron en la institución. Se revela también que el Dr. Arden fue un criminal de guerra nazi. Kit Walker es absuelto y una vez que se expone que él no es Bloody Face, regresa a su granja para vivir con Grace y su ex esposa Alma, que había muerto, regresa y viven en un triángulo poliamoroso hasta que su ex pierde la cabeza y mata a Grace, siendo ahora ella internada en el manicomio solo para después morir ahí. En las visitas al manicomio encuentran a la hermana Jude, ya muy deteriorada y abandonada por todos. Kit se compadece de ella y se la lleva a vivir con él y con sus hijos. La hermana Jude pasa los últimos años de su vida en compañía de la familia de Kit. Poco a poco la demencia la consume, olvidándose de todos y de todo. Poco después ella muere. Lana Winters se vuelve una gran celebridad y Kit le dice que lo que ellos vivieron no es motivo para hacerla famosa, pero ella lo ignora. En el último capítulo se nos muestra una Lana Winters ya anciana, dando una entrevista a una joven presentadora de un programa de televisión, mismo que es interrumpido por el nuevo Bloody Face, el mismo bebé que ella dio en adopción y que, por alguna razón, creció para ser un asesino serial. Durante la temporada se nos van mostrando pequeñas señales de este asesino, mostrándolo como una versión torpe y bruta de su padre, pero con el único objetivo de realizar un tipo de venganza contra su madre que lo abandonó. Sí, para este punto la cosa se pone… bueno, ya hablaremos de esto. Lana Winters convence al nuevo Bloody Face de que no la mate y baje su arma, momento que ella misma aprovecha para matarlo, y de esa manera matar todo el sentido de esta subtrama y concluir así con la segunda temporada. Claramente esta temporada estuvo por todas partes. Por momentos la historia se siente demasiado ambiciosa, nuevamente recurriendo a la estrategia de contar la historia de un personaje nuevo cada capítulo, haciéndolo algo tedioso. La manera en la que manejan las tres historias principales es buena, pero puede resultar sumamente confusa si pierdes algún detalle, ya que estas historias se entrelazan y se ayudan a mover la trama entre sí. De los personajes principales podríamos encontrar a Lana Winters, quien en un principio se nos muestra como un personaje arrogante y ambicioso, mismas características que conservo en toda la temporada. Su introducción como una reportera que sufre el trágico destino de paciente estudiado, resulta ser un personaje cuya evolución se trató más de aprender a confiar en los demás pacientes y hacer las poses con su enemiga, la hermana Jute, únicamente con el fin de conseguir sus objetivos. Su arco final no me deja mucho pues no cambia en absoluto y se convierte en una celebridad molesta, que es referenciada en varias temporadas después. Keith Walker resultaría ser de los mejores personajes de la temporada, pues pasa por todas las etapas de un paciente, negando primero su experiencia con los extraterrestres pero finalmente aceptando lo que ocurrió y siendo un buen amigo para con Grace y Lana. Ocupa en varias ocasiones el rol del héroe, recibiendo los castigos en el manicomio, viéndose involucrados en los oscuros experimentos del Dr. Arden en ocasiones también. En su arco final parece ser recompensado por todo lo que sufrió, teniendo un final aparentemente feliz pero esto se termina por la tragedia que azota nuevamente a su familia. Y aún con todo eso tiene el corazón suficientemente grande para ayudar a la hermana Jute en los últimos años de su vida, misma hermana que lo torturó y fue una enemiga para él. Finalmente este es un gran cambio que se vea en el personaje de Keith, la hermana Jute resultará ser el personaje con más trasfondo haciéndola de esta forma el personaje más humano de la serie. Obvio que la actuación de Jessica Lange ayudó mucho a que esto pudiera ocurrir. Su personaje nos habla de una historia de abusos, de una persona que buscó ser redimida solo para caer en un nuevo tipo de abuso y buscar una última vez su redención. Ella durante la primera mitad de la serie se nos presentará como un antagonista pero su arco argumental la convertirá en una aliada a nuestros protagonistas. No obstante será olvidado por un momento y por último rescatada por Keith Walker. De esta temporada podemos encontrar muy buenos elementos, uno de ellos es el soundtrack de esta temporada, con melodías muy variadas para intensificar cada momento. Si pudieran les invitaría a ver la escena en la que llaman por primera vez a Keith Walker al manicomio, ya que esa canción se me ha quedado clavada en la cabeza. Otro elemento muy bueno a destacar es la dinámica entre el Dr. Arden y la hermana Mary Eunice. Claramente se puede observar un cierto tipo de romance por parte del Dr. Arden y una dulce correspondencia con la primera hermana Mary, antes de ser corrompida por el espíritu maligno. Realmente te venden la idea de un romance inocente en el corazón negro de un científico nazi. El plot twist del Dr. Threadson como Bloody Face es uno muy bueno. No obstante, lo que hicieron después con el personaje lo terminó reduciendo a un tipo con un complejo de dios. De las cosas que no me agradaron de la temporada fue lo dispersa que fue con respecto a las tres historias principales, teniendo un punto muerto con la historia de los extraterrestres que no dio ninguna respuesta, sin tener una conclusión o un sentido a la subtrama del hijo de Bloody Face y su misión de venganza, que por cierto no tenía ningún sentido, salvo servir para besarle los pies al personaje de Lana Winters y ponerla como una vada hasta el final. La subtrama de la terapia de conversión de Lana Winters también se sintió muy tanto forzada, haciendo comentarios sociales de la época, pues si bien no era bien visto ser homosexual, tampoco era razón para internarla en el manicomio. Pero fuera de estos detalles puedo decir que Asylum resultó ser una buena temporada con todo y sus cosas. Sin duda se nota que el guión fue ambicioso, pero para hacer una serie con tres episodios se sintió muy por todos lados y algunas cosas no terminaron de tener sentido en la gran narrativa de los eventos. Recuerdo la primera vez que la vi en la tele siendo un joven de 17 años me pareció genial. Ahora que la vuelvo a visitar puedo notar algunos detalles que en aquel entonces no vi, por lo que le doy a American Horror Story Asylum la calificación de 7.2 de 10, pues si bien cumplió con lo requerido, le faltó bastante para compararse con la temporada anterior. Nuevamente la serie se renovaría para una tercera temporada. Esta vez volveríamos al tiempo presente, pero la serie se enfocaría en el tema de la brujería. Eso sí, de la brujería tipo Sabrina. No piensen en una señora viviendo sola en la montaña, porque aquí tendremos brujas cool. American Horror Story Coven es la tercera temporada de la serie de televisión de horror. La temporada se lleva a cabo en el año 2013 en Nuevo Orleans y sigue a un aquelarre de brujas de Salem en su lucha por la supervivencia. También cuenta con flashbacks a los años de 1830, 1910 y 1970. La trama cuenta la historia secreta de las brujas y la brujería en América. Más de 300 años han pasado desde los días turbulentos de los juicios en Salem y las brujas que lograron escapar ahora se encuentran en peligro de extinción. Misteriosos ataques han ido en aumento en contra de los de su clase y las jóvenes están siendo enviadas a una especie de escuela especial en Nuevo Orleans para aprender a protegerse a sí mismas. Envuelta en un torbellino ocurre la llegada de Zoe, quien alberga un aterrador secreto. Alarmada por la reciente agresión a las de su clase, Fiona, la actual suprema, llega de nuevo a la ciudad a proteger el aquelarre y decidido a diezmar a cualquiera que se interponga en su camino. Esta temporada nos hablará desde la perspectiva de dos grupos, las brujas blancas y las brujas negras, a modo de una comparación entre la brujería occidental tradicional versus la magia vudú. Comenzamos nuestro viaje conociendo a Zoe Benson, una joven que descubre que tiene poderes especiales, la cual la mandan a una escuela especial para jóvenes como ella. Ahí conoce a Madison Montgomery, una estrella de cine adolescente que también es bruja y que servirá como un personaje edgy en la trama. Nan, una chica con síndrome de Down que es clarividente y Queenie, una bruja afroamericana descendiente de las brujas de Salem. La escuela está dirigida por Cordelia Fox, que a su vez es la mano derecha de la suprema, la bruja más poderosa de la que elarre. Hasta cierto punto la premisa es un tatu parecido a la temporada anterior, pero pronto diverge pues la principal antagonista de esta temporada será la suprema Fiona Goode, quien tiene el único objetivo de encontrar una manera de recuperar su juventud y aferrarse al poder, por lo que seguido entra en conflicto con su hija Cordelia. Mientras tanto, Zoe y Madison asisten a una fiesta de fraternidad donde Madison se pone hasta el culo y unos tipos se aprovechan de ella, por lo que luego en un ataque de ira va tras ellas y destruye el camión donde viajaba la fraternidad de los chicos que la abusaron, matando a los responsables y a varios inocentes. Entre los inocentes se encuentra Kyle, un chico amable al que Zoe le había echado el ojo y quien cree que no merecía morir, por lo que escondidas entran en la morgue y usando las extremidades de otros chicos arman a su muñeco personal con la cabeza de Kyle y lo resucitan de cierta forma. No obstante, esta es una versión inestable por lo que seguido actúa como un zombie y se pone violento. Hasta cierto punto es un elemento cute de la trama. Fiona en su búsqueda por tener una juventud eterna desentierra a Madame Delphine LaLaurie, una socialité del siglo XVIII que fue maldecida sin poder morir y siendo enterrada con vida. Ella le cuenta que Marine Lobo le dio un elixir que le garantizaría la inmortalidad pero que después ella la traicionaría y la mataría a toda su familia porque básicamente la delphine era una racista de porquería, incluso para los estándares de los 1800. Fiona le hace una visita a Marie, quien aún vive y luce joven. Le hace una oferta para tener acceso al elixir que le dio a Delphine, pero ella rechaza cualquier trato con Fiona, generando así una rivalidad entre las brujas. Algo desanimada, Fiona ve como su salud se va deteriorando y recuerda que ella en su juventud sabía que sería la nueva Suprema, por lo que terminó asesinando al anterior Supremo con el fin de ganar sus poderes más rápido, por lo que ella cree que algo similar le debe ocurrir. Mira a las chicas de la Kelarra y considera que Madison es la más apta para ser la nueva Suprema, por lo que después de un día de diversión y unión con Madison, le pide que la mate degollándola, pero ella se niega y Fiona en un arrebato de furia termina matando a Madison, por lo que considera que ya la libró. Pero Nan, la bruja clarividente, no puede sentir la presencia de Madison, por lo que llama al consejo de brujas que actúan básicamente como auditoras de la Kelarra. Una de las brujas del consejo, Myrtle, fue una de las compañeras de Fiona mientras era joven y siempre creyó que ella mató a la Suprema anterior, por lo que se generó un plan para enjuiciar a Fiona por sus acciones, aun cuando no han comprobado nada. Por otro lado Cordelia tiene problemas con su esposo para tener hijos, por lo que ella acude con Marie Laveau para pedirle un favor y que le pueda auxiliar con un ritual de fertilidad, pero ella es rechazada por ser la hija de su enemiga y con ello comienzan los ataques contra la Kelarra de las brujas blancas. Primero mandan a un minotauro por Queenie, pero Fiona contraataca causando una grave tensión. No contenta con estos resultados, Marie envía a un grupo de zombies a la casa. Entre ellos están las tres hijas de Delfín, pero Zoe descubre una nueva habilidad que tiene y logra repeler el ataque, por lo que las cosas con el clan rival se calman, pero mientras tanto el juicio de Fiona sigue en pie, por lo que ella idea un plan junto con Queenie para implantar evidencia en contra de Myrtle, la bruja del consejo que está tras ella, por lo que consigue que ella sea declarada culpable y quemada en la hoguera. Las brujas jóvenes no estando conformes con esto usan un tablero de la ouija para contactar al espíritu de Madison, pero liberan el espíritu de un asesino serial de los años 20s, conocido como el Lachero y X-Men para los gringos. Mientras tanto Cordelia es atacada en un bar donde le echan ácido en sus ojos, por lo que pierde la vista temporalmente, pero esto libera un nuevo poder en ella, pues con tan solo tocar a otra persona, puede ver las acciones y las intenciones de esta persona. Algo así como lo que sucede en Unbreakable. De esta forma descubre que su esposo le ha sido infiel y se separan. Por otro lado, el fantasma del asesino serial de Lachero quiere que lo ayuden a escapar de la casa y les promete decirles dónde está el cuerpo de Madison. El intercambio procede y descubren el cuerpo de Madison. Para esto Zoe tiene una aventura personal, pues descubre que Kyle igual y ya no funciona como un humano normal, pues después de regresarlo con su madre y descubrir que ella abusaba de él, el zombie de Kyle termina matándola a golpes, por lo que buscando un nuevo lugar donde detenerlo, se encuentra con Misty, una bruja que vive aislada y que es una hippie. Tiene el don de poder revivir personas, por lo que se hacen amigas y en una de esas le pide que reviva a Madison. Madison vuelve a vivir, pero no recuerda quién la mató, así que va con Cordelia y ella con sus superpoderes descubre que Fiona la mató, por lo que sintiendo culpa busca revivir a Myrtle y curarla de sus heridas, para esto se pone en marcha un plan para matar a Fiona. Por su parte Fiona se retira a un bar a vivir unos días de abusos y despreocupación. Ahí conoce el fantasma de Lachero con el cual entabla una relación. Mientras esto ocurre Hank, el ex esposo de Cordelia, es revelado que es un agente secreto de una hermandad que se dedica a cazar brujas. Esta hermandad está conformada por CEOs y personas de aparente renombre tipo Logia Amazónica, pero por lo visto en la serie solo tienen a un asesino contratado que es Hank, por lo que hartado de todo piensa matar a todas las brujas así que preparándose alista un ataque contra las brujas vudú, matando a casi todas, por lo que momentáneamente se hace una alianza con las otras brujas en la que prácticamente engañan a la hermandad de cazadores ofreciéndole una recompensa económica y ellos se tragan el cuento entero y son asesinados. Básicamente esta subtrama no tiene ningún sentido más que forzar la alianza entre las brujas. Finalmente Marie le confiesa a Fiona la razón por la que sigue siendo joven. Aparentemente ella hizo un trato con un demonio africano el cual le pide que cada año sacrifique un bebé en su nombre. Fiona intenta hacer lo mismo pero el demonio africano le dice que su alma no vale nada así que la rechaza pero toma el alma de Nan una de las brujas de la Kelarre. Para esto la Kelarre necesita desesperadamente matar a Fiona pero primero tienen que averiguar quién es la nueva suprema por lo que Madison, Zoe y Misty se vuelven las candidatas preferidas. Ah y Queenie también está ahí aunque incluso ella misma sabe que no pertenece ahí. Las tensiones crecen y Madison sigue siendo una perra y con esto entra en conflicto con Misty que es todo amor y bla 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 pero son interrumpidas por el fantasma de la Chero que confiesa que ha matado a Fiona después de descubrir quién era ella en realidad por lo que entonces las brujas matan bien matado al fantasma ese. Increíble no? Increíble la historia. Wow. Bueno aún falta saber quién es la nueva suprema por lo que deciden que todas las brujas realicen las siete pruebas que definirán quién es la nueva suprema. La bruja que sea capaz de realizar las siete maravillas como le llaman será la nueva suprema. Durante una de las pruebas Misty demuestra debilidad y queda atrapada en el infierno. Zoe la riega en la prueba de la teletransportación y cae encima de la reja de la academia muriendo al instante. Queenie falla una de las pruebas pero no recibe daño. Madison sigue presumiendo sus habilidades y todo apunta a que ella será la nueva suprema. Pero en eso Cordelia dice mejor si le entro que tal si si. Así que vuelve a realizar todas las pruebas y vence a Madison en la prueba de adivinación. Furiosa Madison sube a empacar sus cosas para irse a LB pero Kael se pone loco y la mata atrapando su alma en el infierno. Porque en teoría ella ya había muerto y no puede ser resucitado dos veces. Está medio confuso esta onda. Hasta el que Fiona regresa y revela que no fue asesinada pero su salud se deteriora hasta el punto en que ven su hija a la nueva suprema y entonces muere en sus brazos. Cordelia entonces es la nueva suprema y logra revivir a Zoe pero falla con Misty y Madison. Tiempo después se muestra Cordelia siendo entrevistada para la televisión en un intento por deshacer el tabú hacia las brujas porque ya saben siglo 21 y así. Entonces realizan la apertura del colegio a muchas nuevas jóvenes brujas que tras descubrir sus talentos se acercan a la casa. Zoe y Queenie quedan como las ayudantes de la suprema y la directora Cordelia y Kael como el nuevo mayordomo de la mansión. Y así concluye la tercera temporada. Esta temporada a diferencia de la anterior tiene un tanto más de estructura y juega muy bien con la mitología de las brujas y a pesar de estar ambientada en el mundo contemporáneo lo hace muy bien. Lo que comienza siendo una rivalidad entre los aquelares de las brujas termina siendo una especie de alianza que no tuvo ni pies ni cabeza sin mencionar que la subtrama de los cazadores no tiene sentido alguno. No obstante es la primera temporada en la que se puede encontrar a un antagonista bien definida pues tanto Murder House como Asylum tuvieron varios antagonistas cuyas motivaciones realmente no daban para mucho. De los personajes que podemos rescatar esta temporada están las jóvenes brujas Zoe, Madison y Queenie y por momentos Nan. Zoe se presenta como la chica nueva que va a recibir toda la exposición de los demás personajes. Es una chica dulce y tranquila y a diferencia de las demás, quizá excepto Nan, ella no busca el poder. Madison por otra parte es la típica arrogante que se cree mejor que todas. Su personalidad seguido la meten problemas por lo que su orco final siendo un tormento en el infierno es un final bien merecido. Queenie es una bruja afroamericana cuya lealtad varía entre su aquelarre y el del Marie, pero después de ver que Marie no es tan buena persona decide quedarse con sus amigas brujas. Fiona es la antagonista y sus motivaciones están inspiradas en no soltar el poder. En su tiempo fue la gran cosa pero terminó por abandonar su aquelarre cuando más la necesitaban. Se dice que también fue su culpa que Cordelia se casara con un cazador de brujas encubierto. En la temporada ella aprende que no puede ganar esta batalla pero causa bastante daño mientras se da cuenta de esto, por lo que al final acepta su destino y muere pero no sin antes pagar en el infierno sus fachorías. Cordelia es la directora de la escuela y la hija de Fiona y como personaje se nos presenta una mujer cuyo liderazgo es constantemente cuestionado no solo por su madre sino por las demás brujas. Al final de la temporada consigue el respeto por parte de las otras brujas y de su madre. Esta temporada tuvo sus cosas buenas y malas pero en general más cosas buenas. De las cosas buenas que tienen es que toma varios conceptos del folklore de las brujas y juega con ellos haciendo de la serie una mirada interesante al tema. Kyle el novio zombie también es una de las cosas más chidas de la temporada pues da pauta a momentos graciosos e interesantes. Misty como una bruja hippie y super fan de Fleetwood Mac y en particular de Stevie Nicks que por cierto hace un cameo como una de las brujas y tiene un momento musical también. Las pruebas finales y como estas determinan la habilidad de las brujas son también parte de los elementos cool de esta temporada y obviamente no puede faltar mencionar que esta temporada tiene un cast mayoritariamente femenino con personajes bien escritos y sin caer en los típicos clichés de odio a los hombres ni los horribles las mujeres no pueden hacer nada bien así que en este sentido está super cool la serie. De las cosas malas y que no me gustaron en absoluto fue en primer lugar del lado de las brujas voodoo la única que tiene un desarrollo y un personaje como tal es Marie Lavoe ya que las demás brujas solo sirven como extras de escenario. Se aborda muy poco en su perspectiva y prácticamente no se sabe nada de ellas para ser el grupo rival de las brujas blancas. Obviamente ya me han escuchado decir brujas blancas y negras y es que la forma en la que está planteada la temporada da a entender que la rivalidad entre la que el arre y el otro es más que simplemente el tipo de magia que realizan sino una rivalidad racial pues incluso Queenie queda en medio del conflicto sin saber a dónde ir aquí a la que el arre de las brujas blancas siempre se mostró como las buenas buenas y el otro que el arre de las brujas voodoo como las malas malas por lo que ahí faltó un desarrollo. Por otro lado la trama de los cazadores es totalmente absurda y para la forma en la que los engañan y los matan hubiera dado lo mismo que la hermandad de cazadores fueran unos hombres sureños reunidos en un bar y no personajes que claramente se presentan como personajes con poder pues no tiene sentido alguno que hayan caído en una trampa tan simple básicamente sirven como pretexto para que Marie se una a Fiona pero después ni eso sirve de nada pues Marie es engañada y queda atrapada en el infierno así que whatever. Finalmente Coven con todas sus fallas y ciertos termina siendo una buena temporada de American Horror Story y más adelante se verá que esta temporada junto con Murder House serían las mejor ranqueadas dentro de la base de fans. A mí en lo personal me gustó pero no tanto como Murder House aunque claramente sí fue una mejora sobre Asylum así que le daré la grandiosa calificación de 8.5 sobre 10 ya que a mi parecer tiene más cosas buenas que malas. Freak Show es la cuarta temporada de la serie de televisión antológica de terror de FX American Horror Story y se estrenó el 8 de octubre de 2014 y finalizó el 21 de enero de 2015. La temporada está ubicada en Jupiter Florida en el año de 1952 y cuenta la historia de uno de los últimos espectáculos de fenómenos en los Estados Unidos. Freak Show es una temporada inspirada en la película de 1932 Freaks de Todd Browning la cual mencioné brevemente en mi iceberg de las películas perdidas. Esta temporada se enfocará en mostrarnos la dinámica de los personajes del circo de fenómenos. También cabe resaltar que esta temporada está conformada por varios actores con deformidades y capacidades diferentes haciéndola una temporada bastante inclusiva en lo que respecta al elenco. Además es la primera temporada en no ser totalmente antológica dado que Lily Rape, Naomi Grossman y John Cromwell repiten sus roles de Mary Eunice Pepper y el Dr. Arthur Arden de la segunda temporada Asylum haciendo un cameo y una pequeña conexión con la segunda temporada. En esta temporada los escritores se volvieron locos de nuevo y se pusieron ambiciosos de nuevo. Trataré de contarles la historia global de lo que pasa pero créanme que necesitarán verla ustedes mismos para entender este caos. Es el año 1952. Conocemos a las gemelas Beth y Dot Dadler. Básicamente es una persona con dos cabezas y un mismo cuerpo. Estas gemelas han sido llevadas al hospital luego de que le echaron a encontrar a su madre brutalmente asesinada, haciendo de la existencia de las gemelas una gran noticia local. Para esto Elsa Mars, la dueña y líder de un show local de fenómenos, toma interés en las gemelas por lo que decide reclutarlas en aras de proveerles una mejor vida con otros similares a ellas. Básicamente le dan el tour de la chica nueva de la tercera temporada, dándole a conocer a todo el cast nuevamente. Ahí conoce a Jimmy Darling, un chico aparentemente normal excepto por la deformación de sus manos, las cuales se asemejan a unas tenazas de cangrejo. También conocemos a su madre, Ethel, una mujer barbuda. Mientras tanto, Twisty, un payaso asesino, ataca a una pareja de novios que estaban teniendo un picnic, matando al novio y secuestrando a la novia. También vemos cómo mata a los padres de un niño y se lo lleva también con él. Por otro lado, un policía llega al circo a interrogar a las gemelas por el asesinato de su madre, pero no contaba con que solo hace falta llamarles fenómenos a los del circo para ponerlos en modo agresivo, por lo que terminan matando al oficial y ocultando el cadáver. Claramente se nos muestra que entre los fenómenos del circo hay una especie de hermandad y complicidad. Elsa anuncia su nueva adquisición para su show y se agotan las entradas solo para descubrir que dos personas compraron todas las entradas, siendo estas Dandy y su madre Gloria. Un par de ricos del área. Dandy muestra un gran interés por las gemelas y se aprecia a comprárselas a Elsa, pero ella rechaza su oferta pues cree que puede sacar más dinero teniéndolas en su show. Mientras tanto, llega un nuevo personaje, Del Toledo, un hombre con una fuerza admirable y que además es el padre ausente de Jimmy. Él llega junto con su esposa a decir el Dupree, una presunta hermafrodita de tres senos, de los cuales no vemos ni uno. También vemos que Jimmy tiene un don, pues por la forma en la que están deformadas sus manos, puede realizar unos trabajos íntimos para mujeres adineradas, por lo que básicamente es un gigolo por las tardes. Del y Jimmy no se llevan bien, pelean tan pronto como pueden y obviamente Jimmy pierde, por lo que trata de culpar a Del de la desaparición del policía que mataron ellos. Pero este men descubre el plan y le pasa la culpa a otro de los fenómenos, a Mip, alguien con enanismo y deficiencias mentales y los polis se lo llevan y los presos de la comisaría lo matan. Y luego en un acto retorcido los polis les regresan el cuerpo sin vida de Mip al más puro estilo del cártel. Sí, súper sadico la onda. Dandy y el joven rico quieren irse al show en un acto de mamador, pero le dicen que no, entonces en su berrinche su madre contrata a un payaso para hacerlo feliz. Pero este es Twisty, el asesino serial, y aquí se juntan los dos locos. El payaso le pega a Dandy por andar husmeando en su bolso y Dandy lo sigue al bosque para ver qué hace el payaso. Descubre que tiene presos a la novia y al niño antes mencionados, y la novia intenta escapar, pero Dandy la atrapa y se vuelve cómplice del payaso. Empieza el tercer capítulo y todavía no terminamos con las introducciones a los nuevos personajes como es de esperarse. Aquí conocemos a Maggie Esmeralda, una joven que se dice clarividente y adivina, pero que en realidad es una estafadora que busca un trabajo fácil al infiltrarse al circo para después secuestrar fenómenos y matarlos con su cómplice Stanley. Maggie le sube la autoestima a Elsa al decirle que un hombre famoso vendrá a su show y que es de Hollywood y que ella será famosa y la chingada. Bueno, para esto Ethel tiene una cita médica en la que le dicen que casualmente tiene menos de un año de vida, por lo que se pone reflexivo y así. Dandy se hace un disfraz y mirar al de Twisty y se vuelve su sidekick y trata de matar a su mucamadora, una mujer negra, pero falla y esta se burla de su patético intento, diciéndole que no tiene los huevos para hacerlo y es un mimado de mierda y cosas por el estilo. Elsa por otra parte les dice a sus fenómenos que tienen que ensayar porque sigue creyéndose el cuento del hombre famoso que vendrá a verla, pero para esto ya es Halloween y los fenómenos tienen una superstición de que si actúan en Halloween, el fantasma slash demonio de Edward Mordrake vendrá por ellos, que para esto es una especie de Santa Claus malo para los fenómenos, si una fumada, pero resulta ser real, por lo que en lo que resta de este capítulo y el siguiente iremos acompañando a Edward, mientras este escoge quien será su próxima víctima basándose en el sufrimiento que cada personaje haya tenido, básicamente es relleno con los trasfondos de varios personajes. Finalmente y por alguna razón llega con Twisty el payaso y se ve su triste historia eventual decadencia, por lo que este men dice, genial, serás parte de mi grupo de fenómenos fantasmales, algo así como los cenobitas de Hellraiser. Para esto Dandy asume el manto de Twisty el payaso y se queda con su máscara, y con esto agarra valor y ahora sí se carga a Dorazumukama, entonces Stanley haciéndose pasar por el agente famoso de Hollywood, llega a una función del circo y gracias a las cosas que dijo Maggie, antes a Elsa, logra infiltrarse bien en el circo engañando a Elsa con promesas de un futuro brillante en la televisión, pero en realidad está ahí para ver a quien se chinga. Stanley se interesa en las gemelas, pero Elsa interpretando esto como un se las va a llevar a ellas a Hollywood y no a mí, deciden vendérselas a Dandy con quien estarán en un capítulo más o menos. Para esto las tensiones en el grupo crecen y como que empiezan a odiar a Elsa y le echan la culpa de que las gemelas desaparecieran. Entonces la señora se pone loca loca y les dice que si confían en ella tienen que ponerse en una rueda giratoria mientras ella les lanza cuchillos. Sí, algo retorcido a su lógica. Total que uno de ellos, Paul, un hombre con extremidades poco desarrolladas, se ofrece y entonces Elsa falla y hace como que le vale dejando por muerto a Paul. Mientras tanto en la mansión Dandy les declara su amor a las gemelas y Dot, la gemela más lista, quiere aprovechar la situación para que Dandy pague su cirugía y deshacerse de su hermana, pero es imprudente y escribe sus intenciones en un diario que luego Dandy le haría escondidas de ellas. Por otro lado Jimmy comienza una relación sentimental con Maggie, quien después de tener un encuentro cercano con Dandy vestido de payaso y haber escapado de él forman una conexión juntos. Para esto Dandy se pone muy berrinchudo y les dice a las gemelas que leyó sus diarios, pero Dot no va a tolerar eso, así que de alguna manera contacta con Jimmy y le dice que venga por ellas. Total que regresan al circo a confrontar a Elsa, pero ella está en su puto rollo así que ni los pela. Para esto descubrimos que Del, el hombre fuerte y musculoso, es un gay de closet y es visto por Stanley en un bar gay, que por cierto Stanley también es gay, pero amenaza con contar su secreto a menos de que le lleve el cuerpo sin vida de algunos de los fenómenos. Entonces este men va al circo e intenta golpear a Eve, una mujer muy alta y con complexión atlética, pero descubre que esta no es de su oligua y le pata en el trasero y él decide disfrazarlo de un intento de violación, por lo que los demás fenómenos quieren vengarse de él, pero Jimmy se lo lleva y lo salva. Después de unas copas le confiesa a Jimmy que él es su padre y ambos conectan, pero Del todavía tiene que entregar a un fenómeno, por lo que va con Mappetit, una mujer con enanismo y la mata abrazándola muy fuerte, básicamente rompiéndole su espina dorsal. Muy a lo vain. Le da el cuerpo a Stanley y él se lo vende a los coleccionistas del museo, donde ponen su cuerpo en formol y es exhibida en un frasco. Para esto, Ethel ya está hasta las nueces de la actitud de Elsa en el circo, por lo que intenta hacerle daño disparándole en las piernas, pero descubre que todo este tiempo las piernas de Elsa son prostéticas y de madera. Ahí se nos revela que Elsa era una actriz alemana durante la segunda guerra mundial, pero una serie de malas decisiones la llevaron a ser parte de un film snuff, donde le amputaron las piernas y básicamente terminó con su carrera de actriz, obligándola a migrar a los Estados Unidos con la esperanza de empezar de nuevo. Pero Elsa agarra rencor contra Ethel y con la ayuda de Stanley planea un suicidio contra Ethel en el que choca contra un árbol y con una cadena alrededor de sus cuello es decapitada. Sí, como habrán notado, esta temporada está bien intensa en lo que respecta al departamento de muertes. La muerte de Ethel lleva a Jimmy a una depresión y se ahoga en alcohol, por lo que se aparta de Maggie y cae en los brazos de un nuevo fenómeno que llegó al circo. Ima, una mujer con obesidad mórbida. Eso también afecta la vida de Gigolo de Jimmy, pues no puede hacer bien su trabajo. Esto será de importancia más adelante. Mientras tanto con Dandy, el wannabe psycho, llega Regina, la hija de Dora, la mucama que mató e insiste en querer ver a su madre, por lo que con engaños Dandy la mete en su mansión y después de una escena de acoso sexual, la espanta y ella sale corriendo. Su madre lo descubre y piensa que ya fue suficiente y quiere internarlo en un psiquiátrico. Ahí se nos revela que la razón por la que Dandy anda tan mal de la cabeza es que como es de familia rica, sus antepasados se casaron entre ellos, por lo que es posible que Dandy sea el hijo de una unión entre primos o hermanos. Total que Dandy, cansado de su madre, también la mata y se baña en su sangre. Sí, ya para este punto cada capítulo es una competencia de ver cuál es el más retorcido. Bueno, Dandy va a ver a Esmeralda para que ya le lea su futuro. Él ya le dice que su futuro va a estar bien, por lo que le da cuerda para seguir con sus fechorías. Ahí en el circo ve a Jimmy. Él estando borracho revela que sabe que Dandy es el asesino, por lo que se pone en peligro. Mientras tanto las gemelas son engañadas por Elsa y Stanley, haciéndoles creer que les harán una cirugía para separarlas, pero en el último momento Dot entra en razón y decide que siempre no, por lo que no caen en su plan. Por su parte, Del tiene remordimiento por el asesinato de Mappetit y lo avergonzado que está sobre su sexualidad, por lo que intenta ahorcarse, pero es rescatado por Desire, con quien se reconcilia de cierta forma. Después, Elsa se entera de lo que le hizo a Mappetit y lo mata. Para esto, después de otra sesión fallida como Gigolo, Jimmy es sacado patadas de una reunión con señoras adineradas. Entonces Dandy viene a verlas y haciéndose pasar como alguien que necesita usar al teléfono. Ellas lo dejan pasar por lo apuesto que es y él entonces las mata dejando sus cuerpos flotando en la piscina. Regresa a su casa y allí encuentra a Regina que, junto con un detective, cuestionen a Dandy sobre el asesinato de su madre Dora, pero Dandy le ofrece al detective un millón de dólares y decide trabajar para él. Y entonces, sin dudarlo, el detective le dispara en la cabeza a Regina. De vuelta en el circo, Dot le declara su amor a Jimmy, pero él la rechaza diciendo que está enamorado de alguien más. Para esto, muere Salty, otro de los fenómenos, posiblemente matado por Stanley. Por lo que Pepper, por así decirlo, su novia fenómeno, también se pone muy triste y decirle y le dice a Elsa que deberían enviar la casa de su hermana. Total que la envían y en una secuencia de montaje vemos como la vida de Pepper es horrible. Su hermana en un principio nunca la quiso. Tuvo un hijo y nació con una deformidad y teniendo la pereza y la habilidad de no cuidar al niño deciden matarlo y echarle la culpa a Pepper, por lo que la mandan a un manicomio. Y resulta ser el Briarcliff, donde una joven hermana, Mary Eunice, la recibe y básicamente hacen una conexión con la segunda temporada de la serie. Es un momento bonito y que posiblemente este resumen apresurado que estoy haciendo no pueda transmitir ese sentimiento, pero todo hace un círculo aquí. Ahora, ¿recuerdan a las señoras ricas a las que mató Dandy? Bueno, pues la culpa se la echaron a Jimmy, pues era un secreto conocido que él las frecuentaba para darles servicios, por lo que encarcelan a Jimmy. Entonces Stanley le hace una propuesta indecorosa, pues conoce gente y dice que puede sacarlo de ahí, pero Jimmy no tiene dinero, por lo que Stanley le propone que le venda sus manos, cosa que hace, por lo que se queda manco. Para esto aparece otro personaje, ya en el capítulo 11. Este personaje se llama Chester y es un mago ventríloco y vendedor de camaleones, por lo que se une al show. Él se lo contrata para que lleve a la contabilidad del circo, pero este tipo tiene unos tornillos sueltos y tiene una relación con una muñeca de madera, la cual escucha en su cabeza. Dandy sigue de chingaquedito con los del circo y le roba la muñeca al Chester, haciéndolo soltar la sopa, y él le dice que la muñeca le obliga a matar. Para esto Dandy esparce el chisme y nadie confía en Chester. Mientras tanto, Elsa se está cansando de Stanley y de sus excusas, por lo que investigan sobre este men y Maggie suelta la sopa. Los fenómenos entonces lo acuchillan y nos hacen creer que está muerto, pero en realidad le cortaron las extremidades. Jimmy por otra parte tiene el corazón roto por saber del involucramiento de Maggie con Stanley y le deja de hablar, básicamente rompen ahí mismo. Mientras tanto, los fenómenos se dan cuenta de que Elsa mató a Ethel y planean su asesinato, pero ella sigue en su rollo y va con el Dr. Massimo a que le construya unas nuevas prótesis para las manos de Jimmy. Ahí mismo ese señor le cuenta a Elsa que averiguó quién fue el tipo que le cortó las piernas. Resultó que fue el Dr. Hans Gruber, el nazi de la segunda temporada. Sí, ya para este punto la serie es un super cagadero. Bueno, Chester, el mago, quiere practicar un acto de magia, pero nadie quiere ser su voluntario, por lo que Maggie, tratando de encajar ahora con los fenómenos, se ofrece de voluntaria y Chester planea ser el típico truco de cortar a alguien por la mitad, pero se le olvida cómo hacerlo y la corta en serio por la mitad, matándola al instante. Elsa enterándose de estos problemas ya está hasta el pito de su vida y decide vender el circo a escondidas a Dandy, escapándose apenas de su intento de asesinato por parte de los otros fenómenos. Pasan unos días y Dandy culpa a los fenómenos por la falta de entradas vendidas. Estos hartos de la actitud de su nuevo jefe, abandonan el espectáculo. En venganza, él comienza una masacre en el campamento, matando a casi todos los fenómenos. Sobrevivió Desire, Jimmy y las gemelas, las cuales este men secuestra y las obliga a ser sus esposas. Entonces en un plan sacado de una caricatura, Jimmy y Desire se infiltran como empleados domésticos y secuestran a Dandy, lo llevan al circo y lo ahogan en una de esas trampas de escape. Pasan los años y descubrimos que Elsa después de intentar en Hollywood, consigue la fama y el estrellato que tanto quiso, siendo la perra de un ejecutivo de una cadena de TV. Pero para esto salen a la luz sus films snuff donde pierde las piernas. Asustada por perder su carrera, fama y volver a su pasado, decide hacer un especial de Halloween con el fin de invocar al fantasma de Edward Mordrick y que este se la lleve al inframundo. Al final aparece el tonto este junto con sus cenobitas y se la llevan, pero por alguna extraña razón va a una especie de limbo, con los demás fenómenos quienes la reciben cálidamente como si nunca les hubiera hecho daño. Vemos en un epílogo a Desire casada y con hijos y a Jimmy casado con las gemelas quienes están embarazadas y ellas les dan unas manos prostéticas a Jimmy con la forma de las anteriores. Fin. Ahora, respecto a esta temporada comenzaré diciendo que si bien volviera nuevamente a intentar esto de las múltiples líneas e historias, a esta ocasión no fue tal el desastre que fue la segunda temporada, pero tampoco le salió tan bien. De los personajes en esta temporada debo aclarar que al menos en el ramo de los personajes antagonistas la caridad se bajó un poco, no al nivel de las primeras dos temporadas, pero siento que le faltó. Por un lado tenemos a Elsa Mars, interpretada por Jessica Lange, quien básicamente vuelve a ser el mismo rol, con alguien que se aferra al poder, solo que aquí en lugar de poder es fama, que en sí mismo es un tipo de poder, pero bueno. Esta temporada nos cuenta sobre su pasado y su historia trágica, mismo que le llevaron un camino de redención al querer formar un circo. Elsa es un personaje complicado porque si bien en algunos momentos puede parecer una señora super egoísta, lo cierto es que sí tiene un lugar especial en su corazón para los fenómenos, y es una relación complicada la que tiene con estos, pues actúa como una madre ausente, pero madre y al fin y al cabo. Su arco final es un plot twist que siento que los escritores no supieron cómo escribirlo. Se supone que ella escapa de los fenómenos, pues sus acciones y negligencia los han puesto en peligros a todos, y por ello en el final intentan asesinarla también, pero cuando el demonio ese se lleva su alma, casualmente los fenómenos la esperan con los brazos abiertos, como si se tratara de una madre que regresa de viaje. En fin, una locura. Del cast puedo decir que me agradó bastante la idea de utilizar a personas con verdaderas deformidades y darles una personalidad propia, más allá del arquetipo o de la víctima de la sociedad, pero obviamente estos personajes no fueron al foco, pues se volvió a utilizar para los roles principales, al cast que ya tanto conocemos, solo que con algunos ajustes visuales para hacerlos para ser como parte de los fenómenos. Las gemelas Beth y Dot fueron una agradable sorpresa esta temporada. Sarah Paulson se alusió interpretando a dos personajes en el mismo cuerpo y es algo que se puede notar en su actuación corporal. Por otro lado, siento que la única que tuvo un desarrollo fue Dot, la gemela lista, ya que pasó de querer eliminar a su hermana a aprender a vivir con ella, pero su hermana siempre se mostró sumisa y muy ingenua. Al final creo que los guionistas no tuvieron la intención de darle algo más a Beth respecto al villano de la temporada, Dandy. La verdad es que para haber sido un personaje bastante simple, cayendo en el clásico giro del niño mimado que se sale de control. La actuación de Finn Wittrock da bastante que comentar, realmente se apoya muy bien en su papel y se convierte en uno de esos villanos carismáticos que quieres que sigan con sus fechorías. Ahora, esta temporada fue un festival sádico, pues si caía aunque las temporadas anteriores con los temas que trataron pesadas, esta temporada se lleva de la calle a las demás. Es una temporada que no tiene pelos en la boca para hablar de lo que sea, ya se trata de distintos y diversos asesinatos, de escenas retorcidas y mórbidas, o simplemente demostrar gore, esta temporada tiene de todo. Personalmente creo que las ideas salen interesantes, pero al final la ejecución no se concretó del todo al final. Ahora, respecto a lo que no me gustó o siento que pudieran mejorar. Me gustó que esta temporada se enfocara en el tema de los asesinos seriales, pues le dio una vibra diferente al show, al no estar tan de la mano con el aspecto paranormal. Esta temporada se siente bastante centrada, enfocándose en el aspecto del terror humano, con los asesinos seriales, los films snuff, los coleccionistas de fenómenos, pero que siento que la subtrama del fantasma slash demonio slash Chantacloss malo de Edward Mordrake viene sobrando bastante. Su aparición solo sirve para llevarse al primer payaso asesino y para llevarse a Elsa al final de la temporada. Lo cierto es que en ambos casos no era necesaria la inclusión de este ente, bien pudieron resolverse los arcos de ambos personajes con una mejor escritura. La dinámica de complicidad entre los fenómenos del circo al principio me pareció bien, pero es un gag que se mantiene toda la temporada y siendo sinceros no son nada cuidadosos con ello, pues estos tipos matan a un policía y a los tres episodios ya todos se olvidaron de ese policía. Al igual que con el asesinato de la madre de las gemelas, el misterio solo dura un capítulo o dos y ya fue. También en el caso de Jimmy, aunque se presume que después de la muerte de Dandy se reveló que él era el asesino en serie, pero bueno, el punto es que la serie abusa bastante del plot armor en sus personajes. Vamos que son los años 50, estamos hablando de un grupo de personas con deformidades, personas de color y algunos homosexuales. Es claro que la temporada realista no fue. Por último, y esto ya es una queja recurrente con la serie, pero la forma en la que se deshacen del villano principal es muy de caricatura, básicamente haciéndose pasar por su nuevo staff sin que ese men sospeche nada, o pero aún asumiendo que entraron en una mansión super lujosa sin seguridad alguna. Claramente se ve que a los escritores ya les urgía terminar con este personaje. Con todo y todo, siento que American Horror Story Freak Show fue una buena temporada. Nuevamente volvimos a lo ambicioso y caótico, pero esta vez con una mejor estructura. No obstante, quedó debiendo a comparación de la tercera temporada, por lo que le daré la maravillosa calificación de 7.8 sobre 10. También cabe aclarar que esta sería la última temporada en el antiguo formato de la serie, pues de aquí en adelante los creadores de la serie irán cambiando y alternando su fórmula. También es importante mencionar que esta es la última temporada en la que aparece Jessica Lange como parte del cast principal, una salida que con el tiempo se notaría bastante. Y con esto no quiero decir que las siguientes temporadas sean malas ni nada por el estilo, pero podría decirse que estas primeras cuatro temporadas serían el periodo clásico de la serie y sirven como una primera parte de este análisis y retrospectivo que estoy haciendo de la misma. American Horror Story para mí es una gran serie y con todas sus cosas me sigue pareciendo una excelente opción para aquellos amantes del terror, por lo que les invito a que vean la serie. Actualmente nos encuentran los servicios de streaming populares. No hace mucho Amazon la quitó, pero siento que igual y lo hizo para renovar sus derechos, así que les diría que le echaron un ojo si tienen Prime, pues es posible que la regresen. Con eso fuera del camino, quiero agradecerles por llegar hasta este punto del video. En estas últimas semanas las cosas han estado complicadas para mí y no he podido dedicarle mucho tiempo al canal. Cable aclarar que este canal es un canal que he hecho para mí y para expresar mis ideas respecto a varias cosas que me gustan y ver que crezca el canal es una gran alegría. para mí, pero mientras este canal sea un hobby para mí y no representa un trabajo como tal, la frecuencia con la que subo videos se verá alterada, ya sea por la universidad, el trabajo, mi vida personal o a veces por simple pereza y ganas de jugar videojuegos, para serles sincero. Pero no se preocupen, que les avisaré cuando un video tome más tiempo de lo esperado. Por lo general subo videos cada dos o tres semanas los días viernes, así que si no quieren perderse del contenido que realizo, los invito a que se suscriban y activan la campana de notificaciones. Este canal publica de por sí muy poco, así que no les dará problemas esa función. Si te gustó el video, un like y un comentario se apesarían. Y bien, ¿qué les está pareciendo la retrospectiva? ¿Ya conocían la serie de American Horror Story? ¿Cuál fue su temporada favorita? Póngalo aquí en los comentarios y estaré gustoso de leerlos. Síganme en Facebook que subo memes, aviso de los videos que subo aquí y subo versiones sin censura de los videos en el canal. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Si gustas apoyarme de una manera más personal, considera realizar una pequeña donación mediante el superchat de YouTube durante los estrenos en el canal. Y como siempre, ha sido un placer acompañarlos. Hasta la próxima. Chau. Chau.